A mí es un inmenso placer, un honor recibir este premio. Quiero agradecer a Croarte, Cervecería Nacional, a todos los medios de comunicación, a todos mis fanaticadas aquí en República Dominicana y también a Sumaya. Yo soy un poco pésimo para dar discursos, pero quiero decirle a todos los jóvenes que me estén escuchando en estos momentos que quizás tienen una percepción errónea que cuando lleguen a cierto nivel en este negocio de la música, que la jornada se va a poner un poquito más fácil. Yo llevo más de 25 años de trayectoria y siempre hay altas y bajas, pero lo importante es mantenerse firme y entender que lo más importante para cualquier ser humano es mantener su autenticidad y siempre recordar que si eso fue lo que te llevó al éxito, no cambies. Antes de irme quiero también decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano y siempre voy a ser bachatero. Muy buenas noches. Yo llevo más de dos décadas representando la República Dominicana Global. Yo no me siento dominicano cuando me conviene, yo me siento dominicano los 365 días del año. Yo me siento dominicano cuando yo estoy en un estadio en Argentina, en Chile, en México, y pese a que hay pocos compatriotas, yo cierro mis conciertos diciendo que viva mi República Dominicana. Yo me siento dominicano cuando una disquera me dice, tú estás seguro que quieres lanzar esta producción utopía de bachatas tradicionales en temporada urbana y yo tener un sinnúmero de reuniones para que sí lo acepten. ¿Ok? Yo me siento más dominicano que muchos de los que están en este momento en las redes sociales crucificándome y, perdonen la expresión, hablando mierda. Saludos. Mire, hay un lío de apaga y vámonos, un lío fuerte en República Dominicana con Romeo Santos, el rey de la bachata. Es un problema muy delicado, muy delicado, muy sensible. Y le voy a decir por qué. Lo primero, qué fue lo que pasó, lo voy a poner en contexto. Pero antes quiero decirle que cuando yo escuché que le dieron el soberano, el gran soberano a Romeo Santos, yo fui el primero que lo critiqué. ¿Y por qué lo critiqué? No porque Romeo Santos no se lo mereciera, sino lo que yo decía en mi video pasado, que ustedes lo pueden buscar, lo que yo decía era sencillamente que Romeo podía esperar, que Romeo era una persona joven, que Romeo tiene toda una vida por delante. Ojalá y sea así, que Dios lo quiera así. En contraste, María Cristina Camilo, que era la que más sonaba y la que la gente estaba más puesta para que le dieran el gran soberano. ¿Por qué? Porque María Cristina Camilo tiene 102 años y porque ella tiene toda una vida dedicada al arte y la cultura del país. porque fue la primera mujer en República Dominicana. Oigan bien, la primera mujer en República Dominicana en salir en televisión fue ella. La primera mujer que hizo muchas de las novelas y de las cosas que se hacían allá fue ella de la primera, la pionera en toda, creo, América Latina, todos estos contornos. Ella fue, creo que, la tercera mujer en salir en la televisión. Y a todo esto, como les digo, tiene toda una vida dedicada al arte en República Dominicana. Y entonces, encima de eso, la llevan al premio. Una señora de 102 años, en medio de esta pandemia, como está el rebrote en República Dominicana, la llevan a la premiación, la sientan ahí. Y entonces ella, esperando que le den el gran soberano, y van y se lo dan a Romeo Santos. Y entonces le dan a ella un premio, como quien dice, de consolación. Por eso criticamos el premio, no porque Romeo no se lo mereciera. Y le confieso que en ese momento, yo, para mí, siempre Romeo ha sido dominicano. Entonces, ¿de dónde viene la controversia? Ustedes saben que Romeo, es Romeo, este padre dominicano, y su mamá es puertorriqueña. Él ha dicho eso en muchas ocasiones. Pero Romeo, señores, no podemos negar que Romeo, desde que comenzó, siempre ha sido un abanderado de la República Dominicana. Romeo siempre ha actuado como dominicano, porque él no puede ocultar que él es hijo de una puertorriqueña. Él no puede ocultar que él nació en Nueva York. Él no puede ocultar que su papel dominicano. Aún así, él siempre, desde que comenzó, lo primero desde jovencito, decía que él estaba influenciado por Antoni Santos, por Teodoro Reyes. Y cuando comenzó, realmente, él a tener el éxito en la bachata, siempre ha sido un bachatero dominicano. Fíjense que yo ni siquiera me acuerdo que su mamá es boricua. Para mí siempre le ha sido dominicano. Él siempre ha resaltado la dominicanidad, siempre. De eso no hay ninguna duda. Incluso en los conciertos, ustedes ven que lo primero que vocea es dominicano, aunque vocea de otras nacionalidades. Pero siempre dice, viva mi República Dominicana. Siempre está con República Dominicana en la boca. No hay dudas de que él es un dominicano orgulloso de la dominicanidad. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando él recibió el premio soberano, ahí fue que él, por ejemplo, puso un huevo. Claro que si él puso un huevo, cometió un error infantil. Lo primero que él dijo fue que él no era bueno para los discursos. Ok, y a seguidas él le dio una le dio un mensaje, le envió un mensaje a los jóvenes, le envió un mensaje a la juventud. Perfecto. Pero antes de, para terminar, entonces él dice, yo quiero terminar, antes de irme, quiero decir que mi mamá, yo sé que mi mamá es puertorriqueña, nacida y creada en Puerto Rico, y yo soy nacido y creado en Nueva York. Entonces él dice, pero mi corazón, yo tengo un cariño especial por Puerto Rico, pero mi corazón se siente dominicano. O sea, en esa palabra, él está queriendo decir que él no es dominicano, ciertamente. Él está diciendo, yo no soy dominicano, pero me siento ser dominicano. Pero fíjense que cuando las cosas van a pasar, porque ahí en ningún momento él dijo, mi padre es dominicano. Él no dijo, yo tengo una mezcla. Él dijo simplemente, antes de irme, déjame decir que mi mamá es nacida y creada en Puerto Rico, y que yo soy nacido y creado en Nueva York, pero yo me siento, mi corazón se siente dominicano. O sea, él está poniendo en duda. O sea, tú estás recibiendo ese gran soberano, que se supone que se lo den a los dominicanos. Pero hay una controversia ya con María Cristina Camilo. Encima de eso, entonces tú, él pone en duda, fue un huevo. Yo sé que lo traicionó el subconsciente. No sé por qué hizo eso. No tenía ninguna necesidad. Si él dice, por ejemplo, muchas gracias a todos los dominicanos, mi gente, mi dominicano, y ya, y se va de ahí. Pero entonces se puso a decir eso. Dijo, mi corazón se siente dominicano. ¿Y qué significa eso? Que él está poniendo en duda. Él está diciendo, yo no soy dominicano. Pero me siento dominicano. Entonces le han caído a piñazos, que le quieren quitar el premio, que no se lo merece, que esto, mil cosas. Pero él, en otro live, ¿qué hace? Yo estoy de acuerdo. Él dice, yo siempre me he sentido orgulloso de ser dominicano. Yo siempre he resaltado a los dominicanos. Cada vez que yo, yo no soy dominicano cuando me conviene, dice él. Yo no soy dominicano cuando me conviene. Cada vez que yo convierto, termino un concierto, incluso en sitios donde no hay dominicanos, que hay poquitos dominicanos, yo digo, viva mi república dominicana. Y cuando la disquera, por ejemplo, yo quería hacer el disco Utopía, con todos los bachateros. Tuve que reunirme muchas veces con la disquera, porque la disquera le decía, ¿tú estás seguro? Un disco de bachata en medio de esta ola de reggaetón. Y él dijo, sí, yo lo quiero hacer. Y lo hizo. Y hizo ese que nadie lo ha hecho allá, ni colaboración. Por ejemplo, Anthony Santos, que es el más duro de allá, no hace ni siquiera casi colaboraciones, mucho menos un disco completo. Sea como sea, lo hizo. Y hizo una gira de concierto gratis por todo el país, que tampoco nadie lo hace. Pero lo más importante, repito, es que él siempre ha resaltado la dominicanidad. Él siempre ha dicho, mi república dominicana. Entonces él dice, yo me siento, para terminar en el otro live, yo me siento más dominicano que muchos que están hablando M ahí. Y es cierto. Ahora lo quieren crucificar. crucificar. Ahora él cometió un error. Hay que decir la verdad. Él cometió un error. Porque nadie le estaba preguntando si que su mamá y él. El hecho no es que él dijera, mi mamá es boricua, es puertorriqueña. El problema es que él no dijo que su papel era dominicano en ese escenario. Entonces ya hay una controversia. Y recibiendo el máximo galardón, que en este momento para mí no se lo merecía. Porque hay otros allá, otros artistas como María Cristina Camilo, que se lo merecían ya por los años que tienen más que él. Y entonces, encima de todo eso, comienza sin preguntarle, a decir que su mamá es boricua, pero que él se siente su corazón dominicano. Fue una controversia, fue un malentendido, fue un huevo que puso, que por eso no se puede crucificar. Pero ahí está la controversia. Quieren quitarle, la gente está, la mayoría están de acuerdo que le quiten el premio. Vamos a ver lo que pasa con eso. Así están las cosas con Romeo Santos y estas controversias. ¿Y usted qué opina? ¿Se le debe quitarle el gran soberano a Romeo Santos? ¿Qué usted cree? Yo voy a dejar mi opinión guardada. ¿Pero usted qué opina? Gracias por estar ahí. Un saludo para todos. Esto es Duro Directo.